Mi nombre es Cecilia Hernández, estoy aquí porque estoy confundida, estoy trabajando en una empresa de gerente administrativo ¿También eres bodín? Tengo cuatro años en la empresa, hago de todo, trabajo los 365 días del año, mi gente me marca a las 3, 4 de la mañana para darme órdenes ¿Qué chingados haces ahí? ¿Te pagan un chingo? No A ver, a ver, a ver, a ver, entonces ¿qué chingados haces ahí? La verdad no sé, o sea, ya, 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 o sea, me gusta mucho mi trabajo No, 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 no te gusta, no te gusta, si no le hubieras dicho como lo dijiste No te gusta, está ahí la chingada como te tratan Ahora, si te estuviera dando un porcentaje de negocio, entiendo que te marque a la hora que quiera Pero si ni siquiera te está dando un porcentaje de negocio y te trata así, no mames Perdón, perdón por mi francés, pero no puede ser, mándalo a chingar a su madre mañana No es tan fácil ¿Por qué no? ¿Cuánto ganas? 18 al mes Ok, ¿quién? Levante la mano, por favor, ¿quién tiene vacantes? ¿Le interesaría platicar con Ceci? Para que quiera una persona administrativa de mucha confianza por 20 al mes Levante la mano, por favor, todos Levante la mano bien, pónganse de pie, por favor, pónganse de pie Ceci, voltea a ver Voltea a ver Todos los que están parados, quédense nomás tantito Voltea a verlos Ahorita que acabe la conferencia, vas a ir por la tarjeta y vas a ir a entrevistas a la hora que no te ve el patrón, o sea a las 4 y media de la mañana Y vas a ir a entrevista con todos ellos Y vas y consigues otro trabajo Que ni siquiera entiendo por qué te estoy diciendo esto cuando yo te debería estar diciendo que deberías de arrancar un negocio De hecho, me ha estado llamando mucho la atención Porque estoy organizando mi fiesta de cumple Pues estoy queriendo montar un negocio Ya sea de algo de comida o organizadora de eventos Pero no sé, es miedo de fracasar y perder un trabajo y tener ingresos fijos Déjame te pongo un ejemplo que me encanta ¿Tú sabes quién es George Lucas? No En el mejor momento de su carrera, después de hacer Star Wars Con todo el dinero del mundo, fue e hizo otra película Que se llama Howard the Duck ¿Escuchaste esa película? Sí ¿Sí? Eres como de las 6 personas en todo México que la escuchó Porque es uno de los peores fracasos de Hollywood de la historia El mejor director, con la mayor cantidad de recursos, hizo la peor película del año ¿Qué te quiero decir con esto? Todos los emprendedores fracasamos un chingo La vamos a regar El tema aquí es, no es si la vas a regar o no Yo no tengo duda, vas a fracasar y vas a tronar negocios Ya, vamos a superar eso, denle vuelta a la página ¿Tendrás la fuerza en carácter para que después de que hayas tronado Te levante y siga haciendo otro negocio más? Pues he fracasado muchas veces en mi trabajo Me han tratado de la fregada He escalado, he subido A ver, aclara tu modelo de negocio Porque todavía está muy vago Está muy vago Necesitas tener algo muy concreto Muy concreto es, por ejemplo, yo organizo posadas ¿Sí pudieras organizar posadas? Sí Ok, levanta la mano ¿Quién necesita a alguien que le organice posadas? Una posada No, no hay tan buen mercado Hay como 5 o 6 güeyes Levanta la mano ¿Quién le gustaría que ella organizara eventos sociales tipo bodas, 15 años? Levanta la mano ¿Quién tiene las necesidades ahorita? Ok, pues hay más manos Ahí está Levanta la mano ¿Quién le interesa que organice despedidas de solteros? Mamada La gente Tú identifica el negocio Y cuando lo tengas claro Entonces sí das el brinco Entiendo el miedo Porque no puedes dar el miedo a lo que le decía a este otro hombre No puedes aventarte así nada más al aire Sin saber a dónde vas Tienes que tener ya un modo de negocio concreto Pues esa es la chamba Aclaren sus ideas De hecho, yo vine aquí porque Tengo las ganas de que el negocio de mi jefe crezca aún más Pero con los establecimientos No, mames Mándalo a chingar a su madre ese cabrón A ver, a ver Te voy a decir lo que vas a ir a decirle a ese cabrón Vas a agarrar y vas a decirle A ver, papacito ¿Cómo se llama el güey? No quiero decir Bueno, no importa A ver, papacito Mira bien Me vas a dar el 10% de la compañía Porque yo te voy a ordenar todo este pedo Me vas a ser director operativo y administrativo ahora Y me vas a dar el 10% del negocio Y si te dice no Le dices Ah, qué bueno Era justo lo que estaba esperando Porque ya me voy Tengo otras 6 personas Que me quieren en sus oficinas Que Dios te bendiga Gracias Punto Pásenle al micro Hay alguien Por favor ¡Suscríbete al canal! A lauren